¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imágenes de la vergüenza que deja la boda de Almeida, que no tiene desperdicio, que no os debéis perder. Imágenes de la vergüenza como ver que en España hay un rey emérito que no declara hacienda en nuestro país, que se va a Miratos Árabes y que vuelve aquí para festejos después de haberle perdonado la corrupción. Imágenes, vamos a ver muchas, pero se resumen, por ejemplo, en esta. El rey emérito que viene a la boda de una pariente lejana, nieta de una prima suya, podían haber venido, pero aprovecha para estar en un acto en el cual se le ve volver a Madrid y mezclarse con la cúpula del Partido Popular, en un acto que hay que decirlo, ¿cuántas toneladas de manipulación tiene que haber? ¿Cuánta desinformación para que haya gente que vaya a aclamar a alguien que no declara en España que fue corrupto, que metió la mano en la caja, que se lo perdonan y todavía hay gente que va a ovacionarle a la entrada de la boda de Almeida? Este es el país que tenemos y es tremendo ver cómo coincide en el rey emérito defraudador, corrupto, con Aznar, con Esperanza Aguirre, en fin, y se trae a Froilán, que también en fuga de talento se fue a Emiratos Árabes Unidos y que también se deja ver en esta boda que algunos han descrito como la parada de los monstruos por alguna de las imágenes. Oye, lo cierto es que Froilán, con parte de la familia, faltaba Ordangarín, pero otra de las imágenes que deja esta boda de Almeida. Victoria, por favor, que no se te ve. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo lo han pasado? Hablando de no pagar Hacienda, otro dato que no debemos pasar por alto, Ayuso se presenta sin su novio el defraudador, el que tiene pendiente la denuncia de la Fiscalía por delitos fiscales, por falsedad documental y en mitad de todo esto, después de que saliera a defenderlo abiertamente, Ayuso y culpar a una conspiración de poderes del Estado, se presenta en la boda de Almeida sin su compañero sentimental. Curioso, si tan orgulloso estaba de él, no ha contado con el novio defraudador para hacer el paseillo y para estar en este banquete en el que veíamos al defraudador Juan Carlos I de Borbón, pero Ayuso aparecía de la mano de Alfonso Serrano, al que algunos llaman ya el Coca-Cola, porque se tomó, dijo él esa Coca-Cola con el novio de Ayuso. Sí, es un dato políticamente interesante analizar los que han estado y los que no, igual que la reina Sofía evitaba hacerse la foto con el emérito porque no conviven juntos, bueno, estamos hablando de los reyes eméritos, ¿no? Igual que vemos esto, también conviene poner atención en los que mandan verdaderamente en el Partido Popular, Aznar ahí al frente dejándose ver con Ana Botella, Aznar en la boda de Almeida, igual que veíamos a Esperanza de R, también apodada la dueña de la charca, la rana mayor, porque ya dijo que le habían salido unas cuantas ranas, evidentemente no hemos podido ver a algunos como Francisco Granados y Ignacio González con problemas también con la justicia por las corrupciones, pero ahí estaba Esperanza Aguirre, ahí estaba José María Aznar. Incluso veíamos, además de Ayuso, a Núñez feijo, que por cierto tenía algún problemilla al salir de la boda estuvo a punto de caer. Decimos caer por el traspié, no decaer como líder del PP a pesar de que alguno probablemente si se descuida se la clava por detrás. Pero eso es lo que había. Por cierto, otro dato, El despliegue de la televisión pública madrileña Telemadrid para retransmitir, para ofrecer buena parte de la boda de un alcalde. Un evento privado, un evento de alguien a título particular, el alcalde, pero el despliegue de la televisión pública madrileña pagada por todos. Esto es imagen en directo, mira Nieves, está llegando justo ahora mismo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Es acercarse a los madrileños, esto lo hace siempre en todos los actos del 2 de mayo, también la vemos acercándose a los madrileños que están allí. Se deja fotografiar, les saluda, les da la mano, muy sonriente. Otro dato que se ha comentado mucho también, el perfil de Martínez Almeida, alcalde de Madrid, tirando de naturalidad, de campechanía, con la gente congregada para aclamar a los invitados, gente enferborizada, entregada a la causa en Madrid. Y veíamos también, y muy comentado también, esas imágenes de Almeida, junto a algunos familiares, por los enormes parecidos que se han visto en estas instantáneas, en las cuales se veía al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con los suyos, con sus familiares, y se ha comentado y se está comentando mucho los enormes parecidos en estas fotos que muestran a la familia del alcalde de Madrid. Estas fotos tomadas a la puerta de la iglesia y que tanto están dando que hablar. Son momentos también muy comentados, imágenes también, que están dando, sin duda, momentos de gloria en las redes sociales y que también conviene analizar. Almeida contento. Todo ha sido tan bonito, todos son sorpresas, pero yo lo más importante es que mi tío y Teresa sean muy felices y les deseamos lo mejor. La familia muy emocionada, ¿no? Sí, muy feliz por ellos, que Dios les bendiga y que lo mejor para ellos. Es tanta felicidad, ¿verdad? Porque también ha costado encontrar a la tía. Bueno, sí, pero al final el camino de Dios está allí y, bueno, pasan cosas, te caes, te vuelves a levantar, y al final Dios tenía un plan para mi tío y estoy tan feliz que hemos llegado a este día. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Gracias, gracias. Las dos hermanas, las dos hermanas. Y otros detalles políticos que han pasado más por alto y que también conviene analizar. Además de la ausencia de los reyes, que también tienen ese parentesco, ¿no? Al final estamos hablando de que la ahora esposa de Almeida es nieta de una prima del rey emérito y esto ha hecho que el emérito aprovechara para venir a España y venir a Madrid y mezclarse con la cúpula del Partido Popular en esta boda en la que podían haber estado como no han estado los actuales reyes, que tienen la coartada, la excusa de decir es que hay final de la Copa del Rey, pero la final era por la noche, podían haber ido perfectamente por la mañana, perfectamente, pero han evitado esa estantánea. También curiosas ausencias dentro de lo que es el Partido Popular. Juan Manuel Moreno Bonilla no estaba, es presidente andaluz, tiene también la coartada de la final disputada en tierras andaluzas, pero también podía haber estado perfectamente por la mañana. Luego lo que es la política. Pablo Casado. Pablo Casado en otro tiempo era muy amigo de José Luis Martínez Almeida, muy amigo, estrecho colaborador en el Partido Popular, uno de los elegidos. De hecho, lo pasó mal Almeida porque cuando cae Casado, como le consideraban Almeida, alguien muy de la cuerda de Pablo Casado, quedó ahí en la cuerda floja y hay quien se temió si le iban a hacer la cama o no, o si le iba a perdonar a Ayuso. Bueno, pues Pablo Casado ausente, no lo hemos visto en la ceremonia, lo que es la política, y es otro lado que hay que tener muy en cuenta. Igual que hay que tener en cuenta, y es para mi punto de vista lo más importante, es cómo el rey emérito aprovecha para ir poquito a poco apareciendo en la vida pública, española, pero sigue sin tributar en nuestro país y, muy importante, cuando está en Emiratos Árabes lo hace porque allí puede disponer de la opacidad con sus dineros para entrar y salir y no tener que declarar a la hacienda española, no tener que justificar cómo está manejando la fortuna que tiene en el extranjero. Esto es lo que está ocurriendo, por eso es tan obsteno verle mezclarse en este tipo de actos, encima aclamado, porque no está tributando aquí y porque está ocultando una verdadera fortuna en el extranjero. También se ha llevado a Froilán, pero aquí verlo, y además con un tratamiento como es habitual, de prensa rosa, pues me parece una vergüenza. Estamos en un país en el cual lo que tiene que ver con la jefatura del Estado, habitualmente se trata sobre todo como si fuera un tema del corazón, en eventos como este, y se hurta la ciudadanía, debates serios, de profundidad, decalados sobre algo tan relevante como el dinero que tiene el todavía rey emérito de España, muy relacionado con la jefatura del Estado, tenemos derecho a saberlo, pero en esto no se profundiza y los medios de comunicación públicos, como por ejemplo Telemadrid, dedican horas de contenido, pero bueno, que lo hemos visto en otros canales, a asuntos rosas, asuntos del papel cuché, que tienen más que analizar los vestidos que cada uno lleve, que se pueden analizar sin duda, pero me quedo con lo que hay de calado, es decir, cómo aprovecha el rey emérito para estar en este acto, lo que supone que alguien con el comportamiento político que está teniendo y tributario venga a este tipo de eventos y se toma el pelo a la ciudadanía, se toma el pelo a la ciudadanía, él realmente se ríe de la gente porque está acostumbrado a hacerlo durante muchos años con esta hipocresía que caracteriza imágenes como las que estamos viendo. Por mi parte, nada en contra de la boda, mi enhorabuena a Almeida y les deseo lo mejor a ese matrimonio, lo cual lo quita para que haya que tener un punto de vista crítico con algunas presencias en este evento, como la del llamado rey campechano, que aprovecha para estar en esta ceremonia para seguir con el blanqueo y a algunos nos parece infumable que siga viniendo aquí, que le han perdonado que declare ante un tribunal y sobre todo le han declarado impune y le permiten que tenga la fortuna en el extranjero, no tributa y seguimos sin saber realmente lo que hay. Por cierto, el despliegue de seguridad se lo pagamos entre todos y los viajes se los pagamos entre todos. Los suyos, los de Froilán y los de toda la corte que hemos visto. La victoria Federica, una hija, la otra, la ex de Urdangarín, la de Marichalar, el despliegue entero. Esto es lo que hay, señores. Y a vosotros, ¿qué os parece? Leemos vuestras opiniones. Muy nervioso, muy emocionado y muy nervioso, la verdad. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Contento, después de mucho trabajo. Y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada.